Hola a todos, ¿qué tal? Soy Mireia Cabañez, soy de Valencia y tengo 35 años. Tuve cáncer con 7 añitos, por lo que, bueno, camino con ayuda de una prótesis, pero no puedo surfear con prótesis, ya que por mi tipo de cirugía, que es muy muy rara, no hay prótesis que exista para el agua, pero bueno, no pasa nada, porque junto con un grupo de jóvenes ingenieros estamos intentando inventarnos una. En mi proyecto, mi proyecto se puede dividir en dos vías. Una, crecer yo como profesional deportivo, en el que, bueno, me gustaría poder ganar el campeonato de España, poder ser una de las chicas que haga un podio en el mundial, si no en 2022, en 2023. Y por último, si finalmente el surf ha adaptado en Tramparalimpiadas, pues me gustaría poder llegar a vivirlas, porque, bueno, me quedé con las ganas con natación, pero la salud me jugó una mala pasada y no pude intentar, o sea, no pude cumplir el sueño, así que, bueno, espero poder cumplir el sueño con el surf adaptado, porque la verdad que ha llegado para cambiarme la vida. Yo no sé de cambiarme la vida, estaría mi segunda fase del proyecto, con el Logan, cambié la N del no puedo y por la I del yo puedo, estoy intentando ayudar a otras personas con distintas capacidades a que prueben este deporte. Casi todas ellas son mujeres, no por nada, porque creo que somos muchísimo más valientes. Y gracias al club al que pertenezco, que es Medisurf School, estamos intentando crear un equipo valenciano de surf adaptado, en el que, bueno, de momento tengo inscritas a una chica que actualmente está pasando por un cáncer, están interesadas dos chicas más, pero que de momento por la quimioterapia pues no podrían, tengo a una nena con mi misma cirugía que le gustaría también intentarlo y que acaba de, bueno, está ya en fase de recuperación, que ha superado también la enfermedad, y bueno, a gente con otras patologías como amputaciones o parálisis cerebral. Entonces, ya que yo he tardado mucho en probar este deporte porque me faltaban referentes, ¿por qué no convertirme ahora en un referente para ayudar a los demás a que puedan practicarlo? Entonces, pues eso, ese sería un poco mi proyecto. Sé que soy ambiciosa porque vivo en una ciudad en la que apenas hay olas, gozamos de meses buenos como octubre y noviembre, pero el resto son reguleros, pero no pasa nada porque cuando no hay olas, pues utilizamos el skate, utilizamos teoría, voy a gimnasio e intento poner fuertes otras partes. El surf para mí lo es todo, llegó en el primer momento de mi vida porque, bueno, estaba un poco depre y me ha venido muy bien a nivel psicológico y sobre todo a nivel físico, ya que estoy fortaleciendo muchísimo músculos y protegiendo el esqueleto. Entonces, me gustaría compartir todos estos beneficios y sobre todo demostrar que, pese a que tengas limitaciones, que todo se puede conseguir. Y, Jope, poder llegar a cumplir mi sueño, que es desde chiquitita, que es poder surfear olas sin ningún tipo de dificultad, sería un sueño, sería una pasada y más a mi edad, que vamos a reconocer que tampoco soy muy joven, pero es verdad que en el agua me siento libre y no encuentro casi limitación. Y, nada, me encantaría poder ser parte de ellas una aquí. Una, por el apoyo económico que me vendría genial, puesto que es un deporte bastante caro y que, además, tienes que viajar para poder entrenar y tienes limitaciones, tienes que ir acompañada, entonces, pues, los costes se multiplican. Y, sobre todo, por poderle dar difusión a esta modalidad y a este deporte para, bueno, pues, para motivar a la gente y para que nuevas chicas se puedan apuntar y, del mismo modo que a mí me ha venido bien a nivel psicológico y de empoderamiento, para darle la oportunidad a ellas y que, bueno, que compartan conmigo esta nueva pasión. Muchas gracias. Y, nada, me encantaría poder ser parte de ellas una aquí. Una, por el apoyo económico que me vendría genial, puesto que es un deporte bastante caro y que, además, tienes que viajar para poder entrenar y tienes limitaciones, tienes que ir acompañada, entonces, pues, los costes se multiplican. Y, sobre todo, por poderle dar difusión a esta modalidad y a este deporte para, bueno, pues, para motivar a la gente y para que nuevas chicas se puedan apuntar y, del mismo modo que a mí me ha venido bien a nivel psicológico y de empoderamiento, para darle la oportunidad a ellas y que, bueno, que compartan conmigo esta nueva pasión. Muchas gracias.